Con atenciones ambulatorias de médicos especialistas en cardiología, cirugía, neurología, reumatología y gastroenterología, este martes 14 de noviembre comenzó el funcionamiento de las nuevas dependencias del Hospital Carlos Cisterna de Calama, el cual se espera entre en funcionamiento progresivamente hasta incorporar la totalidad de los servicios. Los pacientes que deben presentarse en el nuevo recinto serán contactados telefónicamente por personal del hospital para recibir la atención médica programada. Nosotros estamos felices porque este es un hospital que acerca la salud a la población tal como nos ha mandatado la Presidenta Bachelet, porque es un hospital que tiene resolutividad mayor que el que tenía el hospital antiguo, obviamente, porque estamos instalando hoy día por ejemplo diálisis en este hospital, 12 sillones de diálisis, porque hay un equipamiento moderno de alta tecnología, pero sobre todo porque hay dignidad, porque hay calidad y porque hay seguridad en la atención para calameños y calameñas. Bueno, hoy día partió la atención de pacientes, pero para nosotros, como, y ya estoy hablando como funcionarios del hospital, es muy grato que los pacientes han presidido no solamente un nuevo edificio, una nueva infraestructura, sino que también una nueva modalidad de atención. Y me explico, hoy día los médicos, especialistas que están atendiendo los box de atención, están saliendo ellos a buscar al paciente que tiene citado. Uno de los temas que más preocupa a la comunidad es la falta de especialistas presentes en el actual hospital. Muy hermoso, muy hermoso, me tocó primera atención acá con un neurólogo, por eso encuentro lo máximo para nuestro calama. No podía encontrar ni la entrada tan grande, no sabíamos por dónde entrar, entonces los demoramos un poco, pero es bonito, grande, conocerlo nomás ahora. Primera vez, después de esperar nueve meses, una hora para un especialista, porque como todo, aquí no hay especialista, hay que estar esperando que vengan de afuera. Afortunadamente en el ingreso especialista, en el último año han entrado más de 60 especialistas, 40 extranjeros y 20 nacionales, lo que significaba un tremendo avance en las especialidades. Nosotros siempre, y la comunidad también lo había manifestado, una de sus grandes preocupaciones era la falta de especialistas, y eso está resuelto en su gran mayoría. Con una inversión superior a los 127 mil millones de pesos, se espera que durante febrero de 2018 el nuevo recinto hospitalario esté 100% operativo, por lo que se irán habilitando de manera progresiva sus diferentes secciones, siendo la última en trasladarse la unidad de urgencia.